Los trigésimos premios Gotham de cine independiente se celebraron el lunes de forma virtual en Nueva York. En streaming, desde un salón de banquetes vacío, la ceremonia coronó a Nomadland de Chloé Chao como mejor película de 2020. Nomadland también ganó el premio del público. Todas las películas nominadas al mejor largometraje fueron dirigidas por mujeres. El premio a mejor actriz fue para Nicole Beheyer por Miss Juneteenth. La categoría de mejor actor incluyó una nominación póstuma a Chadwick Boseman por su interpretación en Mark Rainey's Black Bottom, aunque el galardón se lo llevó Riz Ahmed por Sound of Metal.